Como que hacer para malla se está poniendo de moda Para agarrar la pala ni mucho menos la escoba Son buenos pa' echar la bola y lloran cuando les toca Soy capaz de ser bien perro cuando me tocan un hueso Son buenos pa' cararlo ajeno y pa' presumir un peso No creo que hay necesidad de que les corte el pescuezo Tantas palabras que tiran abierto Tanto mudito yo mejor me las ahorro y dejo aclar al cuernito El problema es cuando hablan que todos pegan de agrito Y hay niveles y este es el nivel 0 Si para cabrones vamos yo Yo soy un cabrón y medio pollitos Que apenas nacen se comparan con el bueno Yo soy el único gallo que canta en el gallinero Que si soy hijo de pancha O que si mi tío es don Lupe Que si la traigo pajada O de que calibre escupe O la saco para foto La saco cuando se ocupe Voy agarrando camino Porque está lejos mi casa No mal es Dejo un consejo Para el que Me traiga ganas Vale más Lobo callado Que perro ladrando Y con rabia